Seguimos con manejo del sangrado digestivo superior no varicial a cargo del Dr. Gabriel Mosquera de Medellín, gastroenterología endoscopia digestiva, especialista también en ultrasonido endoscópico. Trabaja en la unidad de gastroenterología endoscopia digestiva del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, Colombia. Bienvenido, Dr. Gabriel Mosquera. Muchísimas gracias, Dr. Vuelvas, por la presentación. Agradezco de antemano al Comité Organizativo de la ACADI por permitirme dar esta conferencia, una conferencia acerca del sangrado digestivo superior de origen no varicial. Entre otras cosas es el problema más importante para un gastroenterólogo en urgencias y creo que preceder la charla del Dr. Otero acerca del helicóptero es perfecto para este tipo de conferencias. Primero, vamos a hablar acerca del sangrado digestivo en relación a generalidades, el abordaje diagnóstico, escalas de evaluación en urgencias a tener en cuenta para abordar a estos pacientes y posteriormente vamos a hablar acerca del tratamiento médico, tratamiento endoscópico y recomendaciones después de haber controlado el sangrado digestivo. Entonces, la idea es que finalmente, como les comentaba, es la urgencia más común en gastroenterología, es la causa principal, más o menos constituye entre 80 a 90% de todo el sangrado digestivo, el 10 a 20% depende de la localización, depende de la ubicación, puede ser de origen varicoso. La incidencia en general del sangrado digestivo ha disminuido, ha disminuido en un 23% debido al uso ampliado de los inhibidores de la bomba de protones y debido al tratamiento erradicador del helicóptero pylori, como lo mencionaba el Dr. Otero. Entonces, el problema es que es tan importante el sangrado digestivo que representa hasta 300 mil ingresos hospitalarios en los Estados Unidos al año y más de 30 mil muertes por año, es decir, es una mortalidad estimada entre 7 a 14% y eso claramente depende de los recursos que tenga el hospital, como realizar el tratamiento preendoscópico, como lo vamos a mirar ahora y cómo utilizamos la endoscopia como método final de tratamiento. Entonces, finalmente esta enfermedad se incrementa en hospitalizados, en pacientes que cuando están hospitalizados sangran, la mortalidad incluso pudiera aumentar y es más esa tendencia al 14%. Las muertes claramente tienen relación a la pérdida de sangre, los pacientes hacen hipotensión, choque hemorrágico y en el escenario de enfermedades cardiovasculares, especialmente enfermedad coronaria, pudiera haber una mortalidad mayor en este grupo de pacientes. Cuando uno ve las causas globales del sangrado digestivo, uno ve que la mayor parte de los pacientes es por úlcera péptica y de esa úlcera péptica, la infección por helicóptero pylori, el uso de antiinflamatorios en esteroideos y de aspirina, aumentan de forma importante pues esta etiología. Se dice que hasta el 90% de la úlcera duvenal tiene relación con infección por helicóptero pylori y por eso la importancia de estos esquemas de tratamiento que hablaba el doctor Walter ahora. En cuanto a los factores de riesgo para úlcera péptica, ser mayor de 60 años, tener una historia previa de úlcera péptica, utilizar anticoagulantes, antiplaquetarios, esteroides o aspirina pues de uso crónico, tanto es así que pudiera aumentar hasta 9 veces el riesgo en personas que son mayores de 80 años y cuando una persona tiene pues antecedentes de úlcera péptica, se incrementa casi 6 veces en relación pues a la población general. Cuando nosotros miramos entonces la localización del sangrado, históricamente se ha mencionado que el sangrado es digestivo superior cuando es proximal al ligamento de traits. Y en ese sentido quiero caracterizarles que normalmente en la endoscopia nosotros entramos hasta la segunda porción duvenal. Por lo cual algunos autores han descrito que el sangrado digestivo es cuando hay un sangrado, el sangrado digestivo superior cuando hay un sangrado que está proximal o hasta el alcance del endoscopio. Entonces, esto es importante incluso para uno caracterizar las manifestaciones clínicas, las manifestaciones clínicas claramente dependen de la ubicación y del volumen sanguíneo perdido y es por eso que les quiero hacer énfasis en las tres formas o manifestaciones clínicas de los pacientes que llegan a urgencias por sangrado. Primero la hematemesis, es tener una sangre roja, fresca, es un signo que siempre es ominoso y es ominoso especialmente porque incluso en las películas de Hollywood se ha mostrado que los pacientes que tienen un sangrado digestivo casi que están premortem y esto hace que los pacientes cuando tienen hematemesis consultan con una mayor frecuencia y sobreestiman incluso el síntoma. Normalmente procede de segmentos proximales, hago referencia a que cuando hay hematemesis habitualmente el sangrado es o del tracto o del esófago o de las partes proximales del estómago. Habitualmente las patologías más frecuentes relacionadas son varices, úlcera activa, especialmente las úlceras Forrest 1A y 1B y ahorita les caracterizo. En la melenemesis, es como se muestra en esta foto, hay un sangrado que es oscuro, normalmente con coágulos y normalmente esto tiene una procedencia de los segmentos distales, habitualmente del duodeno o del estómago distal. Las patologías más frecuentes, pacientes que tuvo una varice y se resolvió espontáneamente, síndrome de Mallory-Weiss o las úlceras que ya han pasado incluso de actividad. Y la melenemesis, una de posición oscura, habitualmente fétida, los pacientes la hacen referencia como aspecto de morcilla, como juncho de café y normalmente se presenta en la pérdida hemática, que sea mayores de 50 mililitros, entre 50 y 100 mililitros. Estas son las causas más comunes de sangrado digestivo, entonces básicamente esto es como lo que se reporta de forma, en la literatura universal, primero la úlcera péptica, la esofagitis erosiva, esofagitis, síndrome de Mallory-Weiss y esto es un poco para caracterizar una población de pacientes, de 274 pacientes que tuvimos con sangrado en el Hospital Palo de T. Uribe, mire que casi el 50% hacen, digamos, son entre úlcera gástrica y úlcera duvenal, y lo otro es un poco menos frecuente, esofagitis erosiva, angiodisplasia, síndrome de Mallory-Weiss, pero en general miren que esa enfermedad sidopéptica es capaz de generar hasta el 50% del sangrado. Endoscópicamente lo vemos así, esta primera imagen es de una úlcera gástrica, la segunda úlcera duvenal, el Mallory-Weiss se ve como la tercera columna, úlceras por, sangrado por tumores gástricos y angiodisplasias. Bueno, entonces en relación al tratamiento, la evaluación inicial y estratificación de riesgo, siempre el paciente que llega con un sangrado debemos hacerle una reanimación inicial, hacerle un monitoreo hemodinámico, debemos estratificar el riesgo, la necesidad de una endoscopia de forma temprana o no, y darle tratamiento endoscópico en el caso de que lo requiera. Entonces, debemos hacer un abordaje que tiene unos elementos clínicos, la anamnesis, llevar un adecuado examen físico, después algunos datos de laboratorio que quiero enfatizarles, y las escalas de evaluación actual. Entonces, en cuanto al abordaje diagnóstico, siempre debemos preguntar entonces la manifestación, así como se lo había preguntado, hematemesis, melenemesis o melena, el número de episodios y el volumen aproximado, si el paciente hizo o no síncope. Habitualmente cuando hay síncope, especialmente en personas mayores de 50 años, tenemos que tener en mente la posibilidad de que adicionalmente esté cruzando con una enfermedad coronaria, con un infarto secundario de las pérdidas hemáticas. Siempre debemos preguntar en los antecedentes si tiene historia de dispepsia, de úlcera, de hepatopatía crónica o de enfermedad renal crónica, para caracterizarlos y asumir el riesgo que puede tener ese paciente en una hospitalización. En cuanto a uso de medicamentos, pues que esté utilizando en los días previos, anticoagulantes, antiinflamatorios, consumo de alcohol, homeopáticos, porque son de los elementos que podemos evitar a futuro, ya en el control, digamos, de la hemorragia, ¿cierto? Las escalas de estratificación hay muchas, pero quiero hacer especial énfasis hoy en Blashford y en la AIMS-65, que son elementos muy útiles en la hospitalización, fáciles de utilizar. El Blashford, por ejemplo, tiene cuatro elementos clínicos, que son la presión sistólica, el pulso y preguntarle básicamente al paciente si tiene melena, si presentó síncope durante la hospitalización, durante la evaluación, pues en urgencias y tener una enfermedad hepática o cardiovascular. Y elementos fáciles de hacer en cualquier nivel, el pum y la hemoglobina. Y con eso uno caracteriza si es de alto riesgo o de bajo riesgo. Alto riesgo se considera cuando el Blashford es mayor de uno. Y especialmente viene ganando atención el Blashford que tiene, que es mayor de siete. Y hay un intermedio que es el Blashford que está entre uno a siete, y ahorita lo vamos a caracterizar. Ese intermedio de uno a siete, o sea, el Blashford es un poco para caracterizar si el paciente vale la pena mandarlo tempranamente a la casa. Si es menos de uno, se manda a la casa, mayor de siete es un paciente que hay que hacerle una endoscopia, ojalá preferente. Y en ese medio va el AIN 65 que cuenta la albúmina, el INR, tener alteración mental, alteraciones después del estado de conciencia durante el episodio, mayor de 65 años y la presión sistólica por debajo de 90. Con eso se estima la mortalidad, básicamente. Y este es una propuesta de abordaje que va en síntomas y en el riesgo general del paciente cuando se hospitaliza. Entonces, básicamente, un paciente con sangrado digestivo, usted caracteriza si está en bajo o en alto riesgo. Bajo riesgo, menor de uno de la escala de Blashford, se le puede dar salida y de manera ambulatoria hacer el estudio endoscópico. Blashford mayor de siete se debe hacer endoscopia, ojalá temprana. Y el paciente que está entre uno y siete se debe hacer endoscopia, pero puede diferirse. Se debe dar manejo médico inicialmente y se puede diferir y hacer la endoscopia, pues, incluso al día. En cuanto a la estabilización inicial, entonces, nos debemos tener en cuenta, pues, el uso de cristaloides, utilizar hemoderivados en algunos escenarios, ya les cuento, asegurar la vía aérea en el caso de los pacientes que tienen un sangrado severo, y otras estrategias vamos a hablar aquí, por ejemplo, el uso de inhibidores de bomba de protones, los proquinéticos antes de la endoscopia, utilizar la sonda anasogástica. Si no, pues vamos a ahondar un poco más en esto. Y les quiero mostrar este abordaje, un algoritmo que fue publicado por el grupo del Dr. Otero en el 2018, y yo creo que es muy válido, especialmente para este escenario, pues, académico. Cuando un paciente tiene un sangrado digestivo, entonces usted inicialmente tiene que tomar una o dos venas periféricas grandes, toma exámenes globales como la hemoglobina, los azobados, las pruebas de la función hepática, y caracterizar entonces, iniciar inhibidores de bomba de protones, ojalá antes de la endoscopia, ponerle, pues, un proquinético, y hacer la endoscopia entonces en pacientes que se encuentren inestables, intentar estabilización y hacerle tempranamente una endoscopia, entre 1 a 12 horas, y los pacientes estables se puede diferir incluso a 24 horas la endoscopia. Y entonces, la endoscopia se realiza y con eso usted caracteriza el tipo de riesgo endoscópico que tiene. Pacientes que tienen un sangrado activo, una búlcera, forrez 1A, forrez 2A, se daría adrenalina más otro método térmico o CLIP, y se daría inhibidores de bomba de protones durante un periodo posterior, hasta 6 o 8 semanas. Si hubiese resangrado, habría que hacer una endoscopia y darle un control endoscópico nuevamente, o se evalúa si necesitan geografía, o se requiere cirugía, y ahorita les cuento las características en este sentido. Y siempre, en todos los pacientes, hay que investigar si tiene infección por el coácter pílori, porque ya les conté que hasta 90% de las causas en úlcera duenal es por el coácter pílori, y hasta el 80% en la úlcera gástrica. Entonces, en cuanto a transfusiones, ya incluso, digamos, hay trabajos muy grandes que han demostrado que a los pacientes, no a todo paciente se debe transfundir. Se debe transfundir sí o sí a los pacientes que tengan una hemoglobina menor de 7 gramos sobre decilitro, y en pacientes sanos que tienen, en pacientes, digamos, con enfermedad coronaria, perdón, que tengan una hemoglobina menor de 9 gramos sobre decilitro. Se debe utilizar la estrategia restrictiva sobre la estrategia liberal. La estrategia liberal es darle transfusión a todo paciente que ya ha consangrado. La estrategia restrictiva hoy día se impone. Y tanto se impone que, se dice que cuando usted utiliza una estrategia liberal, aplicarle sangre a todo el mundo, la mortalidad 6 semanas, el resangrado, y hacer terapias endoscópicas en la hospitalización aumentan. Entonces, básicamente, transfusiones, estrategia restrictiva. Solo pacientes que tengan hemoglobina menor de 7 gramos sobre decilitro. En cuanto al inhibidor de bomba de protones antes de hacer una endoscopia, se recomienda dosis altas de inhibidores de bomba de protones, ya que reducen la lesión endoscópica, el grado de lesión endoscópica, y la necesidad de una intervención endoscópica durante la hospitalización. Reducen en un tercio la necesidad de intervenciones endoscópicas, y no hay diferencias en relación a transfusiones, resangrados, cirugía o muerte. Es decir, uno debería utilizar inhibidores de bomba de protones cuando uno considere o prevea que no se puede hacer una endoscopia de forma temprana en las primeras 24 o 48 horas. Los proquinéticos, en todos los casos deberíamos utilizar proquinéticos para mejorar la visualización endoscópica. El proquinético que más evidencia tiene es la eritromicina, endovenosa, 3 miligramos por kilo. Ello mejora la visualización endoscópica y disminuye la necesidad de hacer una segunda endoscopia en el escenario de sangrado, pero no mejora, por supuesto, la mortalidad ni requerimientos transfusionales. Ojo, aquí en nuestro medio podemos utilizar la metrocopramida, porque la eritromicina endovenosa no en todas las instituciones se encuentra. ¿Lavado gástrico se debe hacer o no? El lavado gástrico en general es molesto, incómodo, podría ser peligroso en algunos escenarios, por ejemplo en pacientes que tengan un síndrome de Mallory-Waste. No existe evidencia pues en relación al control de sangrado, por supuesto, no es útil cuando el sangrado es leve o moderado. Ojo, el lavado gástrico es importante en pacientes, digamos, que tienen un sangrado masivo y que se considere que se deba hacer endoscopia temprana, antes de las 6 horas. En ese escenario vale la pena hacer lavado gástrico. El tratamiento endoscópico, definitivamente el tratamiento endoscópico es una de las piedras angulares en el sangrado. Se dice que en general 70-80% del sangrado se autolimita pues en las primeras 24 horas, pero ese 20-30% restante tiene una alta morbi-mortalidad. Y es en ese escenario, en los pacientes que tienen, digamos, alto riesgo, que pudiera ser necesaria entonces la endoscopia temprana, porque disminuye pues la mortalidad, la estancia hospitalaria, incluso los costos en atención. Pero entonces quiero hacer énfasis en esta parte. ¿Cuándo se hace la endoscopia? La endoscopia emergente o muy temprana es antes de las 6 horas, la endoscopia temprana es entre 6 a 24 horas, y la endoscopia lectiva se dice después de 24 horas. Ojo, en relación al tiempo, uno debe asegurar como médico tratante en urgencias, cuando llegue el paciente debe garantizar algunas condiciones. Vía aérea segura, tener mayor del 92% de saturación, estabilizar hemodinámicamente, y siempre debemos tener en cuenta que la endoscopia muy temprana, es decir, urgente, menor de 6 horas, no disminuye ni resangrado, ni la necesidad de cirugía, ni la mortalidad, y sí pudiera aumentar la mortalidad, debido a, por ejemplo, a broncoaspiración, o a una inadecuada estabilidad hemodinámica. Entonces, esto fue comprobado en un estudio realizado, pues publicado el año pasado en New England, donde se vieron 516 pacientes, fueron aleatorizados para endoscopia urgente o temprana, y en este no hubo diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad, en el resangrado, en la estancia hospitalaria, en pacientes que se le hizo en diferentes tiempos la endoscopia. Bueno, en cuanto a la endoscopia, entonces cuando entramos, la causa principal, que es la úlcera péptica, la clasificamos según hallazgos endoscópicos, encontrando que la clasificación de Forrest 1 es cuando hay sangrado activo, A, podemos recordar arterial, es de sangrado en chorro, y B, lo podemos recordar como sangrado venoso, que es un sangrado resumante, en el 2A hay un vaso visible, pero que tiene un coágulo, es visible el vaso, el 2B con coágulo adherido, el 2C con mancha de matina, y el 3, fibrina, y esto es básicamente el 1A, el que tiene el chorro, 1B, 1C esta, esta es la clasificación de Forrest en lo que uno ve en la endoscopia. Entonces, ya, ¿cómo se trata? Se trata según la característica de la lesión. Entonces, conceptos de interés, necesariamente hay que utilizar, los endoscopistas utilizamos un método endoscópico dual, utilizamos adrenalina y otro método para controlar el sangrado. Métodos térmicos o métodos mecánicos, nosotros lo definimos según la característica del paciente. ¿Qué características? Por ejemplo, pacientes desnutridos o coagulopáticos, utilizamos adrenalina, y el segundo método, un método mecánico como el endoclip, por ejemplo. Y en los casos de lesiones vasculares, en pacientes especialmente sanos, utilizamos métodos térmicos, especialmente la sonda de argón plasma. El sangrado utilizamos, pues claramente depende de los recursos en donde uno esté, pero esas son las recomendaciones que les había anotado. Estos son ejemplos de tratamientos, por ejemplo, esta es una búlcera Forrest 1A, que se le aplicó adrenalina, y posteriormente se le colocó un clip resolviendo el sangrado en ese momento. Esta es una búlcera neoplásica, a la cual le aplicamos terapia con argón plasma a ese vaso sanguíneo. Bueno, entonces ya para finalizar, quiero contarles, ya cuando fallan las terapias endoscópicas, la persistencia o la recibida de un sangrado. ¿Cuándo creemos que hay una persistencia o una recibida? Cuando el paciente tiene nuevamente manifestación, por ejemplo, nuevo episodio de hematemesis o de melenemesis, por el cual ingresó, que hay una anemización mayor de 2 gramos en 12 horas, cuando uno le hace una hemoglobina de control, cuando hay inestabilidad hemodinámica, a pesar de haberle dado tratamiento, el tratamiento médico y endoscópico, o cuando endoscópicamente el endoscopista no deje claridad de que haya controlado el sangrado y eso uno normalmente lo deja en la nota de la endoscopia. ¿Cuándo se lleva urgencias de manera urgente a cirugía del paciente en el escenario de sangrado? Incapacidad de detener el sangrado, un sangrado masivo, cuando endoscópicamente no podamos controlar el sangrado y que así lo definamos en la misma endoscopia, o cuando haya resangrado después de dos terapias endoscópicas adecuadas, es decir, terapias duales, cuando haya deformidad anatómica que no le permita un entrar al sitio, por ejemplo, hay un paciente que tenga una úlcera adudenal y que tenga una estenosis pilórica, pues no puedes entrar con el endoscopio, eso es fallido, y cuando hay una complicación inherente a la úlcera, por ejemplo, que haya una perforación en ese escenario, se debe llevar a cirugía de forma urgente. Y esta, quise mostrar cómo se realiza el seguimiento y el tratamiento en pacientes que tienen antiplaquetarios o anticoagulantes. Listo. Un paciente que llega con sangrado digestivo y tiene antiplaquetarios, usted debe evaluar endoscópicamente si tiene estigmas de bajo o alto riesgo. Estigmas de alto riesgo, Forrest 1A, 1B o 2A. En pacientes de alto riesgo, usted debe caracterizar el paciente por qué está utilizando, por ejemplo, aspirina. La aspirina la está utilizando en prevención primaria para enfermedad coronaria, se debe suspender de manera indefinida el antiplaquetario. Cuando el antiplaquetario se está utilizando en prevención secundaria, un paciente que tuvo un infarto y que necesita utilizar la aspirina, usted debería suspender la aspirina y reiniciarla el tercer día después de tratado endoscópicamente. En pacientes que tenían terapia dual, aspirina y clopidogrel, se debe suspender inicialmente la aspirina y consultar con medicina interna o cardiología la reanudación, digamos, de la aspirina en adelante. Pacientes que tienen anticoagulantes deben suspenderse e inmediatamente se controle, se debe reanudar nuevamente el anticoagulante. Y pacientes con estigma de bajo riesgo, es decir, en FORRES 2C y 3, se debe suspender los antiplaquetarios en prevención primaria, en prevención secundaria se pudiera mantener sin problemas y los que usan anticoagulantes se debería quitar en el momento del diagnóstico y reanudar cuando se trata endoscópicamente. Eso era lo que les quería contar. Y debe ser uno muy claro en relación pues a la información que le da el paciente. Por ejemplo, este buen paciente que el médico le dijo, usted me dijo, doctor, que viniera cuando tuviera melena. El paciente lo interpretó de esta forma. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.